Música Seguidamente va a intervenir Rafa Yala, que para resumir la presentación que voy a hacer de él, lo voy a resumir diciendo que es un gran dinamizador y agitador de la transparencia y de la participación. Bien, es editor de gobiernotransparente.com, licenciado en Derecho y en Programa de Desarrollo Directivo por el IES y desarrolla su labor profesional para instituciones públicas y organizaciones privadas como consultor en la creación y puesta en marcha de modelos y buenas prácticas de gobierno abierto. Sus últimas investigaciones abarcan los temas de participación ciudadana y transparencia, colaborando en estudios y trabajos de investigación con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Estatal. Ha desarrollado su labor docente, entre otras instituciones, con la UIM, la Universidad San Pablo CEU, la Universidad Complutense y con organizaciones como Acredita y la Fundación Ciencias de la Documentación. Asimismo, coordina el Grupo de Investigación del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas en materia de participación ciudadana en España y Latinoamérica. Y, sin más, a Rafa le corresponde hablarnos ahora de la medición de transparencia que tanta falta nos hace a los que nos dedicamos a publicar indicadores en los portales, aparte de organizaciones independientes que nos evalúan, como es la que lleva a cabo Transparencia Internacional o Dintra. Y, sin más, si ya está todo instalado, tiene la palabra Rafa. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, soy licenciado en Derecho, además, por la Universidad de Castilla-La Mancha, por lo tanto, es un placer estar casi en mi casa, aunque yo estudié en Ciudad Real. Y, además, en Castilla-La Mancha tengo que decir previamente dos cosas, aparte de dar las gracias a ISAAC y a su equipo, al Centro de Estudios, a la Universidad, a la Facultad de Derecho de Ciencias Sociales, que contamos en Castilla-La Mancha con dos polos potentes en temas de transparencia. Uno es el académico encabezado por ISAAC y su equipo, y otro es la Oficina de Transparencia de Castilla-La Mancha, una oficina que, además, parte de cero y que a mí me hubiera gustado más que se hubiera llamado Dirección General, aunque tiene la calidad de... que desde cero han creado una ley, una estructura nueva y muchos resortes que seguramente veremos de aquí a final de legislatura. Yo creo que soy el único no funcionario de la sala. Nervios. Vale, bueno. Yo a los archiveros también. Los archiveros son un poco peligrosos. Uy, no se me nervió. Bien. Bueno, cuando me llamó el ISAAC y el equipo que hace el curso, bueno, hablando de la medición de la transparencia, pero yo también, aunque he puesto, se me ha ido, he puesto y una poco de sociedad civil, es que había puesto una pizca de sociedad civil, después no me he atrevido, digo, bueno, y un poco de sociedad civil. No se puede entender la medición de la transparencia y dónde estamos, si no hablamos también de sociedad civil y hablaremos un poco de ella. Bien. A ver, voy cambiando. ¿Por qué estamos aquí? Pues, antes lo había dicho Joaquín, con la coalición por acceso empezó todo. Es decir, empezó todo con la transparencia, empezó todo con un grupo de personas que quería que hubiera una ley de derecho de acceso a la información en España. Y eso no debemos olvidarlo. En esa foto, que se ve un poquito irregular, pero pues hay académicos, hay sociedad civil, hay archiveros, hay Transparencia Internacional, hay ACESINFO, esta mano es Sánchez de Diego de la Complutense, Jalinda Vichert, Lizcano, y una señora que es archivera, que ahora no recuerdo el nombre, pero yo la reconozco como la archivera mayor del reino, no sé si tú sabrás. Pues mira. Joder, pero no te habrá conocido, ¿eh? Bueno, ese ecosistema que empezó como un ecosistema transparente, que venía de la coalición por acceso, deriva en un ecosistema de gobierno abierto, en la actualidad. Es decir, todo empezó con la transparencia, pero mutó, mutó a un ecosistema mucho mayor. Hay unos pantallazos, aparte de que salió mucho en prensa, todo el tema de la ley de derecho de transparencia, aunque a los puristas les gusta decirle derecho del ley, que debería haberse llamado ley de derecho de acceso, pero uno de los pantallazos es, y lo decía antes Joaquín, es el de la derecha arriba, es un tuit de Victoria Anderica, que dice que va a la acampada de sol pidiendo una ley de acceso a la transparencia. Bueno, claro, Victoria Anderica ha llegado a ser una de las dirigentes en el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, la sociedad civil hace tres años y medio pasó a gobernar en algunos ayuntamientos y tiraron de muchos personajes y personas y grandes profesionales que estaban trabajando dentro del activismo. Que no se nos olvide a todos. Uy, ahora, en ese ecosistema de gobierno abierto, ¿por qué le llamo un ecosistema de gobierno abierto? No debemos olvidar que hay, primero, para mí, casi no digo que sean los más importantes, porque todos tienen su hueco, los innovadores públicos. Los innovadores públicos, los funcionarios, hay cantidad de funcionarios que están hablando de transparencia, de participación, rendición de cuentas, ética, integridad, grupos de interés, regulación de grupos de interés. es decir, hay cantidad de gente como Concha Campos en Vigo, Borja Colón, en Castellón, Fermín Cerenzo, el Ayuntamiento de Valencia, la gente del Instituto Andaluz de Administración Pública haciendo una labor de empuje, incluso con metodologías de design thinking para prototipar servicios públicos, bueno, cantidad. Los comunicadores, los periodistas, hemos hablado esta mañana también, son importantes. A veces hay que tener cuidado con ellos, pero son muy importantes a la hora de empujar sobre el derecho de acceso. Organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Hay Derecho, Cibio, Haces Info, Acreditra, a la que yo pertenezco, mil, bueno, no hay mil, aquí en Latinoamérica hay muchas más, pero hay siete o ocho muy potentes que además forman parte del foro de gobierno abierto. No podemos olvidar a la gente que, a los órganos garantes, a los órganos garantes como parte de ese ecosistema, el Consejo de Transparencia con Esterariz Mendi a la cabeza que hace un año ahora que falleció, todavía vacante supuesto y que debemos reivindicar que tanto el anterior gobierno como el nuevo todavía no ha propuesto ningún nombre. Esterariz Mendi marcó un camino brutal para que la transparencia, el derecho de acceso, la divulgación de lo que significan estas materias estuviera en, bueno, pues fuera la punta de lanza de una nueva Administración porque al final, como dice Alberto Ortiz de Zárate, lo que se trata es de hacer bien las cosas e intentar hacerlas mejor para que el ciudadano esté más satisfecho con lo que hacemos cada día, cada uno desde su posición. No se trata de otra cosa, ni voy a entrar en disquisiciones teóricas de lo que es el gobierno abierto, la transparencia, no, se trata de hacer bien las cosas, es sencillo. Bien, los laboratorios de innovación ciudadana, aquí en España tenemos como ejemplo el Medialas Prado, el Ayuntamiento de Madrid, que está haciendo una labor súper potente a la hora de integrar la cultura participativa en las instituciones, la tecnología con ese software libre de cónsul, que hoy se está celebrando la propia. Bien, los laboratorios de innovación ciudadana como la Universidad de Granada, que también hace una labor súper interesante y otros laboratorios, Berría es el último en el País Vasco que acaba de nacer. Plataformas de participación ciudadana públicas y privadas, ojo, ¿vale? porque también las hay privadas como Quorum, que aquí ha sido utilizado por el Ayuntamiento de Toledo, o CiviCity, o Gobierto, que están haciendo también una labor fundamental para transparentar datos. Pero bueno, esa es la sociedad civil y ese es el contexto que yo quería marcar. Pero vamos a hablar de los índices de la medición. Bien, algo de apostolado, ¿no?, de la transparencia, Ahí, perdón. Claro, lo había dado el mío, pero no lo había dado el otro. Vale, fundamental en el futuro es que la transparencia va a ser un elemento fundamental para la rendición de cuentas. Esa es una tendencia. Es una tendencia en España. Hoy se estaba celebrando por la Diputación de Castellón no solo celebraba su nuevo modelo de gobernanza como gobierno provincial, sino que lo estaba enfocando a una rendición de cuentas de todas las estructuras administrativas que existen. Hoy se estaba celebrando la Diputación de Castellón. Hoy, pero en Latinoamérica es una supertendencia la rendición de cuentas. Y para que haya una rendición de cuentas tenemos que saber, medir la transparencia. Tenemos que tener una transparencia óptima. ¿Vale? Además, la transparencia colabora en la recuperación de la legitimidad. También se han comentado esta mañana. Hemos perdido un poco de legitimidad y de creencia en nuestras instituciones públicas. Y tener una transparencia eficiente que esté bien comunicada es fundamental. Entonces, los índices de evaluación que significan o dónde estamos en los índices de evaluación o para qué tenemos índices de evaluación. Bueno, pues los índices de evaluación con todas las críticas que se le puedan hacer han consistido en que han dado a conocer. Muchas veces abusamos en la transparencia que somos un poco frikis o un nicho. Pero los índices han conseguido poner el foco en, bueno, pues una transparencia que a lo mejor es un poco morbosa. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el segundo? ¿Quién está mejor? ¿Pero cómo puede estar mejor la diputación X cuando tiene casos de corrupción? ¿O por qué le mide, este índice mide a una administración y la pone en el quinto y el otro índice la pone en el primero? Bueno, vale. Yo asumo todas esas críticas. Pero están poniendo el foco en que hay que mejorar y que hay que ser más transparentes. Y yo me quedo con eso. Porque además se someten al escrutinio público y eso es fundamental. Gracias al profesor Cerricho. Ahora después tengo una pregunta sobre tu ponencia. Pero, ¿cuál es el problema de los índices? Que se apuesta por la cantidad de información y menos por la calidad. Vale. Ahora, todos los índices están apostando por cuánto publicas. pero cómo se publica la forma de publicar lo veremos. Eso es uno de sus déficit. ¿Vale? Porque es difícil encontrar en la evaluación otras cuestiones como la calidad de la información o su carácter reutilizable o de datos abiertos, la claridad del lenguaje fácil. Hay algunos perfiles en redes sociales. Yo recomiendo, bueno, yo trabajo mucho en temas de comunicación, pero yo recomiendo que buceemos en redes sociales porque nos podemos encontrar auténticas maravillas sobre temas de información en estos temas de transparencia y gobierno abierto. Por ejemplo, hay un perfil que se llama Lectura Fácil que aboga por una lectura fácil. En el Ayuntamiento de Madrid tiene una guía de publicación de lectura fácil. El otro día encontré también una guía de contratación de lectura fácil en, yo creo que era en Perú o por ahí. Algunas cosas que son súper chulas de cómo publicar para que la gente sea comprensible, para que haga hacer comprensible el lenguaje administrativo. Tenemos que superar la evaluación de la cantidad por ir más a la calidad y exigir más. Hay un hito que es febrero del 16 cuando el Consejo de Transparencia firma con Aeval, la extinta Aeval porque ya no existe Aeval, firma un convenio en febrero del 16 para realizar un nuevo índice. Hasta entonces teníamos índices privados. Ahora los veremos. Pero el Consejo de Transparencia se da cuenta que, con esta área de diciembre en la cabeza, que faltaba una homogenización o por lo menos la elaboración de una metodología que fuera más, que fuera nacional, ¿vale? Aunque hay legislación lógicamente autonómica, pero que por lo menos pusiera el punto en, el punto y aparte en cómo medir la transparencia. Y ese fue el primer esfuerzo que ha faltado la segunda etapa de lanzamiento del propio sistema. Este sistema se llama Mesta, ¿vale? Y Mesta lo que hacía básicamente era que, primero, buscaba la homogeneidad, ¿vale? En segundo lugar, hacía una medición también cualitativa de los indicadores, todos teníamos indicadores a la hora de medir, pero eran muy cuantitativos. Mesta introduce ya algunos atributos y personificación de esos indicadores que los hacen más cualitativos, es decir, tengo publicado el contrato, pero lo tengo publicado bien o lo tengo publicado en PDF o cómo lo tengo publicado o lo tengo actualizado, es decir, esta supera un poco los índices anteriores y después intenta que sea un modo de autoevaluarse por todas las organizaciones o sujetos obligados que utilicen Mesta y eso es interesante porque siempre entonces vamos a conseguir mejorar. ¿Cuáles son los sistemas de índice, los índices existentes en España, los que yo he conseguido mapear? Casi todos son privados menos Mesta, es decir, tenemos la transparencia internacional que es el más prolijo, es decir, lógicamente transparencia internacional tiene índices de todo tipo, desde el índice de fútbol, el INFUT, de temas de fútbol, equipos de club de fútbol, creo, hasta ayuntamientos que es el EITA, que es el más famoso. ¿Vale? En todos son, siempre mide de manera cuantitativa, salvo el INCAU, el autonómico, donde ya introduce el año 2016 o 2017, el último, 2017, introduce algún sistema, alguna, elementos cualitativos, pero normalmente es cuantitativo. Bien, después está el mapa Info Participa, el mapa Info Participa parte de la Universidad de Barcelona y además, pero, yo siempre me lo llevo a mi tierra, La Mancha tuvo mucho que ver porque uno de los coordinadores del mapa Info Participa fue el profesor Manfredi en Cuenca, ahora en esta segunda fase no, pero en la primera fase estuvo, y mide más la transparencia y la comunicación, ¿vale? Es decir, Transparencia Internacional tiene índices de todo tipo, mapa Info Participa mide más la parte de comunicación y transparencia. Acreditra, yo, que Acredita es un sistema de acreditación de la transparencia pero que no se ha implantado, es decir, yo soy de Acreditra, lo bueno de Acredita es que seguramente tiene una metodología muy potente que sigue a la de Transparencia Internacional pero yo creo que mejora los indicadores y porque en Acredita pues hay, lógicamente, hay un equipo de consultores muy fuerte y lo han mimado mucho ese sistema pero realmente no se ha implantado. Lo bueno de Acreditra es que para tú tener el sello de Acreditra a diferencia del resto de indicadores es que después tienes que pasar una evaluación por la propia Acreditra. Por lo tanto, no es una autoavaluación. Llega un consultor de Acreditra, te prepara su sistema y después tiene que ser evaluado por la propia asociación que tiene una comisión específica para ese tema. pero se ha utilizado en pocas ocasiones. El SIE local viene de Canarias, tiene que ver sobre transparencia económica, coge muchos datos económicos que hay. Dintra, Dintra pertenece a Transparencia Pública, Transparencia Pública es una asociación que se va a convertir en Fundación Dintra porque hace, me comentó uno de sus responsables hace una semana justo que le acababan de dar el permiso para ser fundación. Entonces, será la Fundación Dintra. Lo bueno de Dintra es que siguiendo lógicamente la estela de Transparencia Internacional o Acreditra pero utiliza un sistema dinámico porque está en continua actualización y tiene una visualización bastante potente. Entonces, podemos ver cómo está la Diputación de Málaga o la Diputación de Cádiz o los diferentes partidos políticos de las elecciones andaluzas porque tiene diferentes índices tipo Transparencia Internacional no llega a tantos pero también tiene varios no solo se centran en Administraciones y se puede ver en tiempo real si están cumpliendo o no están cumpliendo los indicadores con una visualización bastante chula. Y la Fundación Compromiso y Transparencia es la última. La Fundación Compromiso y Transparencia realmente mide lo más importante que mide son los partidos políticos y las fundaciones de los partidos políticos tiene también algunos otros índices más como los museos por ejemplo que publicaron hace unos días. bien ese es el panorama que hay en España Transparencia Internacional Acreditra Dintra la Fundación Compromiso y Transparencia Mestas y el local y el mapa Info participa. Voy a ir terminando sobre los índices todos son parecidos pero no son iguales y parten de Transparencia Internacional primera conclusión segunda miden diferentes instituciones y sujetos obligados normalmente públicos aunque no solo públicos pero desde administraciones hasta partidos políticos se focalizan en áreas en algunas áreas una transparencia más sectorial que puede ser más económica como o puede o puede ser más más horizontal la periodicidad pues cambia en función del índice pues hay anuales hay bianuales normalmente ¿están contrastados académicamente? ninguno ninguno está contrastado académicamente es una organización que ella expone su índice y entiende que que es correcto pero no está contrastado por ningún tipo de organización académica ni por la administración es decir tú eres el más transparente puedes ser el más transparente o estar el número uno en Dintra y ser el número cuatro en Transparencia Internacional y no cumplir el 80% de indicadores a lo mejor de Acreditra bueno hay algunos estudios comparativos muy interesantes ¿qué es lo que yo aconsejo desde el punto de vista de sociedad civil? hoy tengo la gorra de sociedad civil primero siempre hay que hacer un diagnóstico de tu institución y entender para qué sirve la transparencia en segundo lugar diseñar un plan de mejora un plan de mejora que puedes partir de esos índices y ampliarlos hay por ejemplo algunas instituciones que lo que quieren que en sus páginas web lo que tienen son pues mira yo cumplo Dintra cumplo Transparencia Internacional y los compara y Mesta por ejemplo entonces bueno pues pone lo que cumple de cada uno lo importante siempre es implementar ese plan de mejora y al final que haya una evaluación y que siempre que hemos partido de un lugar podamos mejorarlo pero yo siempre lo que recomiendo es que lo que hay que cumplir es la ley y comunicarlo lo mejor posible y para terminar antes hablábamos del ecosistema de gobierno abierto bueno pues en España hay tres grandes jugadores de la transparencia todos vienen además de la transparencia aunque los denominemos de gobierno abierto una es la red de ciudades por la transparencia de participación de la FEN es un gran jugador es un gran impulsor de mecanismos de transparencia segundo el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ahora sin presidente pero lógicamente haciendo una labor brutal como lo hacía anteriormente Arizmendi pero siempre es un jugador a tener en cuenta sobre todo por todos los órganos garantes que existen en España y en tercer lugar es el nuevo jugador que antes no lo teníamos que es la gente del Ministerio ahora de Política Territorial que no tiene el logo y entonces he puesto el logo que no se ve bien el del portal de transparencia bueno la gente de la Dirección General de Gobernanza de María Pía con la puesta en marcha del tercer plan de gobierno abierto es el tercer gran jugador en España es el Estado y está impulsando políticas no solo de transparencia sino también de gobierno abierto de manera general son tres jugadores que tenemos que tener siempre en cuenta cuando hablemos de transparencia cuando queramos tener mecanismo para transparentar nuestra organización y cuando realmente queramos evaluar lo que significa tener un portal de transparencia lo más eficaz y que comunique mejor gracias